Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Abdul Qadir, que vio la nota con la dirección que dejó Hakan, va al lugar donde lo están amenazando y al ver a Hamram le dispara, generando un tiroteo. Como Abdul Qadir logra herir a los hombres de Hamram, se van, y Hakan y él hablan de lo que ha pasado y de lo peligroso que es ahora que han tenido un enfrentamiento, por lo que tendrán que contratar más seguridad. Hakan le agradece por haberle salvado la vida y le dice que está en deuda. Por su parte, Zuleya está hablando con sus trabajadores cuando llega Hakan y de repente le dice que deben ir de luna de miel. Zuleya extrañada le recuerda que habían quedado de hacerlo después y que aún tiene mucho trabajo que hacer, pero Gafur y Zebrille le dicen que no se preocupe y que se vaya porque ellos se encargarán de la mansión. Así que Zuleya va a preparar a los niños para irse. Mientras tanto, Bajab está reprendiendo a Sermin y a Betul por no limpiar bien la casa. Betul, harta de tener que trabajar, le grita que no hará nada. Sermin la intenta tranquilizar, pero Betul sigue gritando, haciendo que Bajab se enoje y la aceche de su casa. Les recrimina que les dio un techo, un lugar en el que dormir y comida, pero que ellas quieren vivir gratis sin hacer nada. Sermin le dice que ella limpiará todo y que deje a Betul, así que Bajab le pregunta a Betul si se va o si estará dispuesta a trabajar con tal de tener un hogar. Betul, casi en lágrimas por su orgullo herido, toma la escoba de mala gana y se pone a limpiar. Por otro lado, Zuleya le pregunta a Hakan si le está escondiendo algo y le recuerda que prometió no volver a mentirle, pero Hakan le va de la pregunta y le dice que solo está contento por sus primeras vacaciones como familia. Bajab está tratando de escuchar la radio, pero no funciona, así que le pide a Betul que le compre pilas cuando haya terminado de limpiar. En ese momento llega Abdul Qadir y le pregunta por qué Sermin y Betul están allí. Bajab le responde que para hacer la limpieza. Abdul Qadir se acerca y les dice que empaquen y se vayan a servirle a alguien más. Betul le ruega que no le haga eso y que vea lo mal que la están pasando porque están arruinadas. Así que Abdul Qadir le contesta que están en esa situación por su codicia y que se lo tienen merecido y Sermin le pide que no las eche que no tienen a dónde ir. Abdul Qadir no le importa y les ordena que se vayan o que las echará a patadas. Sermin toma a Betul y se la lleva. Betul le pregunta a su madre si tiene la pistola de colar. Sermin le responde que sí y se la entrega. Betul comenta que le gustaría dispararle a todos y que está harta de vivir así. Sermin le contesta que lo resolverán pero que primero salgan de allí. Toman sus cosas y se van. Abdul Qadir y Bajab están hablando cuando Abdul Qadir le dice que están en una situación muy grave. Le cuenta que Hamram casi le dispara a Hakan pero que él llegó y logró salvarlo. Pero que Hamram huyó y no han podido encontrarlo así que no saben cuándo atacará. Hakan y Zuleya llegan al hotel y se sientan a hablar. Hakan le dice a Zuleya que va a salir para traerle unos juguetes a los niños y un periódico. Zuleya le contesta que debe de haber periódicos en el hotel. Pero Hakan le comenta que ya preguntó y que no tienen. Así que se levanta y se va. Zuleya le pide a Fadi que se quede con los niños y sigue a Hakan. Hakan llama a Abdul Qadir y le pregunta cómo va la búsqueda. A Abdul Qadir le contesta que buscaron en todos los hospitales y que no hay rastro de él. Así que Hakan les dice que puede que un médico privado lo haya atendido. Abdul Qadir le responde que hay algunos médicos a los que podría acudir y que enviará a Bajab a investigar. Hakan le dice que encontrará una manera de llegar allí cuando lo encuentren y cuelga. Zuleya que siguió a Hakan lo ve y se pregunta qué estará tramando. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.